Bueno, primero tenemos que aclarar que hay personas que son de piel extremadamente blanca, aunque no la veamos muy frecuentemente en nuestra zona, por nuestra mezcla, digamos, de razas, pero hay personas, el médico debe determinar si una persona, generalmente cuando concurre a la consulta, se ve pálida, sí, porque al observarse en el espejo a la mañana va notando un cambio, y esto es, la palidez es justamente la pérdida del tono de la piel, por ende el paciente, la persona ve que está más blanca de lo normal, entonces consulta al médico, ¿sí? Y realmente el médico debe examinar, ver si realmente es una palidez preocupante, solicita algunos estudios laboratorios, realmente de sangre, entonces, y obviamente más completo con otros estudios, y se ve si realmente, a lo mejor le puede faltar que tiene un poco hierro en la sangre y va a producir una anemia que es la causa más frecuente, pero en general el médico busca, examina, no solo en la piel, sino también en la parte interna, digamos, de los párpados, una mucosa roja que tenemos, en la boca, en la lengua, en las uñas, el médico examina el examen físico que es fundamental, y va a determinar si es una palidez real o es una sensación nomás del paciente. O sea, la palidez se debe, entre otras cosas, a la falta de hierro. Exactamente, puede deberse, las anemias pueden ser por falta de hierro o de vitamina B12, ¿sí? Que son los factores que van a producir el metabolismo, el glóbulo rosco, o por ende, si algún problema de absorción, el médico ahí debe investigar si es por un problema de absorción, o sea, o por falta de ingesta, por ejemplo, a lo mejor come pocos alimentos que contengan vitamina B12 o hierro, o viene un problema de absorción, y ahí el médico debe empezar a investigar dónde está el problema, o si realmente come poco, generalmente hay edades muy comunes de la anemia, ¿sí? Que son de los adolescentes, el más común de los casos, digamos, la edad más común, y el médico debe investigar si es realmente un problema de alguna deficiencia de estos factores, o bien de otra causa, digamos. ¿Qué alimentos contienen hierro y vitamina B12? Bueno, vitamina B12 tiene casi todas las frutas y verduras, ¿sí? Las frutas y verduras tienen vitamina B12. Y los alimentos que tienen mucho hierro son justamente los productos cárnicos, ya sea carne de vaca, de cerdo, de pescado, y otros animales que consumimos. También, por ejemplo, tienen mucho hierro las legumbres, como las lentejas, las arvejas, los porotos. Hoy está por un guillo de lentejas. Y hoy está espectacular, ¿sí? Hoy está espectacular. O sea, los porotos, ¿sí? Tienen mucho hierro y esto, el consumo permanente, o así, sobre todo en esta época que están viniendo de más fresquito, que se adapta más a este tipo de alimentos, van a favorecer a que uno ingiera más hierro y vitamina B12. Las frutas estarían las vitaminas B12, pero este tipo de alimentos más nutritivos. Bueno, con mucho hierro. Exactamente. ¿Está haciendo ruido algo por acá? ¿Vamos a desconectar? Así no molesta. ¿Se puede reemplazar las frutas, las verduras, las carnes, las legumbres, por los famosos complejos vitamínicos que se venden en las farmacias? Sí, o sea, no se puede reemplazar. Lo más aconsejable sería que se ingiere este tipo de alimentación natural, porque generalmente es más saludable, se adapta más al metabolismo humano, pero en algunos casos, en algunos casos puntuales, se recomienda además de la ingesta de estos alimentos naturales, frutas, verduras, carnes, también la adición de un suplemento vitamínico, ya sea que te contenga zinc, que tenga además hierro, para que esto refuerce o aporte un poquito más de vitaminas, vitamina B12, mineral, zinc, etc., para que sea el metabolismo más reconstructivo rápidamente de lo que le haga falta al paciente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!